Una vez finalizado el torneo de la Liga de Ascenso y con el pase ya, a semifinal de Lones Negro se concentran en la primavera para mantener el ritmo y también aprender de errores que cometieron en el último partido ante Juárez, así lo afirma el estratega universitario Daniel Guzmán. En primer lugar lo teníamos asegurado, no modificaba mucho, si hubiera que jugar algo en el último partido pues me llevo todo el cuadro completo, arriesgando jugadores porque varios jugadores tienen ya un año de trabajo que han cargado. Fui muy cauto, creo yo muy inteligente en la decisión porque al final del cuentas salió todo igual, liberamos los cuartos, recuperé jugadores y ya los jugadores están este primer día al 100% para enfrentar la semifinal. En cuanto a los partidos de preparación para tomar ritmo y la exigencia que requiere la Liga de Ascenso, esto fue lo que confirmó el técnico universitario Daniel Guzmán. Nos vamos a Colima el día jueves, está cerca, jugamos un partido como a las 6 de la tarde, 7 de la noche, no lo sé todavía. Con el equipo Loros que muy gentilmente nos va a ayudar y regresamos aquí a Guadalajara a la noche, entrenamos el viernes y nos concentramos ya para la Liguilla. Viernes, sábado, domingo vamos a jugar al Jalisco entre nosotros mismos y ya el equipo ya está concentrado para ver qué rival nos toca para el jueves de semifinal. La única baja de Lones Negros es la del mediocampista uruguayo Ribay Rodríguez que se perdió por lesión todo el torneo. De ahí en más todos los jugadores están disponibles, incluido el delantero ecuatoriano Juan Anangono que seguramente tendrá actividad esta semana en partidos de preparación.